Hola, ¿cómo están? Soy Jordi, soy editor digital de EL. Hola, soy Natalia Chávez, coeditora de entretenimiento de la revista EL México. Hola, soy Sofía Macedo, soy la coordinadora de belleza de EL México. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Raúl Álvarez, editor de moda de la revista EL. Y esto es EL Test. Vamos a probar el nuevo Foreo Luna Mini 3. Tengo la versión anterior, que es el Luna Mini 2, que desde un principio se ve la diferencia, este es mucho más suavecito, tiene más cerdas, se hace todo desde la app. Está disponible para Android y también para iOS. Puedes controlar 12 tipos de intensidades para quitar la mugre y la grasa. Tiene una versión Glow, en la que vibra súper, súper rápido para estimular el colágeno. Ahí le vas a ir midiendo la intensidad con la que quieres hacer la limpieza. Yo lo uso un día, si un día, no por las noches, para alternar con mi exfoliante químico. Es una forma buenísima de limpiarte la cara en mi casa. Y vamos a ver qué tal. Me toca probar el Foreo Luna Mini 3. Vamos a ver qué tal. Ya lo programé con la mayor intensidad. Lo voy a usar con este jabón de Kiehl's, que la verdad no deshidrata, no sientes que te deja la cara como acartonada. Un poquitín. Me voy a poner esta, para que no se interponga el pelo. Entonces le voy a picar. Yo voy a empezar primero por la zona T. Entonces así hago por la zona T. Y luego me espero a que vibre para pasar otra área de la cara. Y voy a voltearlo para hacerlo en las comisuras con las cerdas un poquito más gruesas. La nariz la verdad es que es como mi zona más de puntitos negros. Digo, yo creo que como todos. Entonces luego ya, jugado. Acuérdense que el Foreo es súper resistente al agua. Entonces es muy importante jugarlo bien. Así literal, al chorro de agua. Para que se vayan todas las impurezas. Y nada más luego. Pecas tu cara. Y pues continúas con tu sesión de skincare. La verdad es que me gusta mucho como limpia el Foreo. Y con ese jabón en especial que deja una sensación fresca. Y si se sentirse acartonada. Es como que se siente hidratado. Y ya. Esa es la limpieza para que te dé un super glow. Por ahora, muy bien, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va en los siguientes días. Llevo una semana usando el Foreo Luna Mini 3. Y la verdad es que noté la diferencia contra el Luna Mini 2. Que es el que yo tengo desde el primer uso. Este está súper suavecito. Y tiene muchísimas cerdas. Algo que me permitió usarlo casi diario. Noté mi piel mucho más glowy. La verdad es que sí ayuda muchísimo en todo este proceso de purificar la piel. Y aparte perfeccionar la complexión. Si eres de las que necesitas algo súper efectivo cuando sales corriendo al gimnasio. Esto te hace la vida mucho más fácil. Mucho más rápido. Te deja la piel súper limpia. Es algo que les va a durar muchísimos años. Muchísimos usos. Y van a disfrutar cada segunda. Bueno, después de una semana de usar el Foreo Luna Mini 3. Mis highlights son los siguientes. Uno, el tamaño. Tuve que salir de la Ciudad de México por la cuarentena. Y es perfecto el tamaño para viajar. Dos, amo que puedas controlar las intensidades. Y tres, el glow mode. Que le da un gusto a tu piel. Entonces, los días que hago una rutina más larga. Utilizo ese modo. Y al día siguiente, piel glowing. A ver, bebés. Les voy a dar mis conclusiones. La verdad es que sí cambió mucho. No se va a ver bien la cámara. Pero la textura de mi nariz. Y de esta zona. La textura en general de mi cara. Pero especialmente en la zona T. Se ve mucho, mucho más limpia. Lo que no me encanta es cómo se usa en general la aplicación. Yo no me sentí identificado con ella. No la sentí fácil de usar. Está muy dirigida a las mujeres. Creo que eso es un error. Porque no me parece que sea un producto. Ningún producto. Nada. Ni la ropa ya. Es para hombre o para mujer. Aunque no lo crean. Sí me gustó. Me gustó mucho. Acuérdense de el color. Este es para todo tipo de piel. El color importa. No vayas a elegir el color nada más. Porque sí. Pero me gustó. Sí lo voy a seguir usando. La verdad es que la textura de mi piel. Estoy feliz. Y bueno. Ya me voy a relajar a mi sala en este encierro. La verdad es que la textura de mi piel.